Continuando con la ejecución de proyectos sociales para beneficiar a las comunidades educativas, la primera gestora Laura Sierra, en compañía de los secretarios de Educación y Obras y la jefe de oficina de gestión social, hizo entrega de un nuevo parque Diversión con la Primavera, ahora en la institución educativa Alberto Erazo Palmera. Contentos haciendo entrega de este parque Diversión con la Primera, un parque que ha sido diseñado para fortalecer y contribuir al desarrollo integral de todos los niños de la primera infancia. Es un macro proyecto que lleva contemplado aproximadamente 30 instituciones dentro del municipio y el casco rural de Valledupar. Estamos comprometidos y seguimos cumpliendo y fortaleciendo el tejido social en nuestra ciudad. En esta oportunidad resultaron beneficiados alrededor de 800 alumnos de preescolar y primaria que disfrutarán del fortalecimiento de sus habilidades y desarrollo integral a través del juego. Con la entrega de este hermoso parque que contribuye también al desarrollo integral del aprendizaje de nuestros niños. La iniciativa pretende responder a la necesidad de contar con un espacio incluyente y desparcimiento para los menores, beneficiando a un total de 7.500 estudiantes de ocho instituciones educativas del área urbana y rural con una inversión de mil millones de pesos. Soy docente aquí desde hace nueve años y le doy gracias al señor alcalde por la gestión de este parque porque desde que estoy en institución no había un parque aquí en buenas condiciones donde los niños pudieran hacer su recreo de manera sana, de manera divertida. En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web. Acá les contamos de qué trata. Nosotros tenemos un curso para todas esas personas que quieran aprender desarrollo de software, que quieran aprender a hacer aplicaciones web, para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo, que quieran hacer otra cosa aparte de lo que ya hacen o que realmente no consiguen empleo en lo que hacen, pues básicamente aquí hay una oportunidad para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro. Una ventaja clave de nuestro curso es que no tienes que invertir un año o dos años como en otro tipo de instituciones. Realmente nuestro enfoque es hacerlo en cuatro meses. La idea es que en solo cuatro meses puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web. Eso, como les digo, un desarrollador web está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos. Y hoy en Colombia hay en tecnología más de 100 mil vacantes. Entonces creo que esto es una oportunidad para todos nosotros aquí en Valledupar.